Uy, estas paredes guardan... A ver, es como cuando uno vuelve al sitio de su niñez. Cuando uno regresa después de muchos años a su pueblo y empieza a recorrer los rincones, las callejuelas, las esquinas, los espacios donde se fue elaborando esa primera historia. Aquí se fue construyendo la primera historia de la universidad. Los prolegómenos, los inicios, los grandes inicios de la universidad, la valentía, el coraje de las personas que venden en esa época, la decisión, el cariño, el empeño que les hicieron. Bueno, yo llegué cuando ya la universidad llevaba como unos 7, 8 años. Pero aquí inició la primera... El primer grupo creo que era como de 45. En el segundo semestre de 1989. Por eso vamos a celebrar ahora los 25 años de estar funcionando. Corría el año de 1963 cuando las religiosas de la comunidad Hijas de la Iglesia y el padre Álvaro Castillo Dueñas comenzaron a dictar capacitaciones a catequistas parroquiales. Cuatro años más tarde, Monseñor Ángel María Ocampo Berrío crearía el Instituto Catequístico Juan de Castellanos, que daría origen a una de las mejores universidades de la región. Cuando yo llegué de rector, tuvimos cober a distancia totalmente. Tuvimos una reunión en Bogotá de las universidades a distancia. Cuando me tocó intervenir, me dijo, tenga la honda del representante de esa escuelita allá de ese instituto para la Tunja. Y era mi primera exposición que tenía de la universidad. Entonces le hice la presentación filosófica y lo hice con gráficos. Y, oh sorpresa, al final de la exposición, los de la Javeriana ofrecieron colaborarnos, Santo Tomás también, la Sabana también, y la Mariana también. Ofrecieron colaborarnos para salir adelante, les gustó la filosofía. En este espacio nació la Juan de Castellanos. Nació primero con un instituto catequístico, cuando esta parte del seminario estaba todavía en la hora negra. Uno de los profesores de filosofía que estaba ahí era de la universidad Mariana. Y me dijo, esta es la exposición de una filosofía de una universidad que no encontraba en ninguna parte del mundo. Y yo siempre he investigado un poco de filosofías que tienen las universidades. Y esa filosofía sí es distinta. Cuando uno llegaba a la universidad, por esa puerta, lo primero con lo que se encontraba es con este escudo. Un escudo en el cual el padre, el rector de la época, le iba a uno indicando cuál era la filosofía de la institución, la misión de la institución, qué era lo que la institución buscaba, a qué se dedicaba la institución universitaria. La filosofía inicial era de 10 valores. Comprometida con la investigación científica. Y la transmisión pedagógica del conocimiento. En la búsqueda de la verdad. Se empeña en la formación integral del hombre. Expresadas en valores como vida y amor. Fe y esperanza. Verdad. Y belleza. Responsabilidad. Libertad, justicia y trabajo. Aquí era el aula máxima y así ya estaban los salones y aquí abajo estaba la biblioteca. Este fue el comienzo de la Juan de Castellano. Aquí duró la universidad más o menos funcionando desde 1989 hasta el año 2003. Casi 14 años funcionó aquí. Cuando los programas en su mayoría eran programas de educación a distancia. Como teníamos la información de las otras universidades que tenían los programas, pues el reto era superarlos del primero, con sentido y pertenencia de la iglesia. Esta institución fue vista, dijéramos, como una institución por supuesto que nace en la iglesia para apoyar a la iglesia y para continuar también, para prestar este apoyo en la formación de personas laicas que pudieran, desde su vivencia y desde su formación, prestar un servicio a la comunidad en general. El problema era económico. Entonces, dijo, señoría Castillo, yo tengo la promesa de un padre, mi colta. Él no lo dijo en ese momento que era mi colta, sino de un padre simplemente. Dijo, que haya un padre que se comprometía a ayudar con 20 millones al instituto y que después se los pagaran. Yo tuve una experiencia también, pero esa no era tan agradable. Fue en el año 2001, al final, cuando se tenía que tomar la determinación frente al personal que estaba trabajando en el instituto. Fue un momento muy difícil, muy amargo, por así decirlo, porque fue el momento en que, por salvar al instituto, porque una de las dificultades que teníamos al comienzo era la parte económica. No teníamos recursos y entonces teníamos que reducir personal y en el diciembre del 2001 hubo que pasarle la carta de renuncia a todo el personal. Y eso fue un momento, para mí, que en aquel momento ejercía la rectoría, muy difícil, de los más críticos, pero gracias a Dios, a esa determinación y, por supuesto, apoyada por el Consejo Superior, logramos que el instituto tomara un nuevo aire. Hubo que reducir personal, porque la capacidad económica no nos daba, para seguir manteniendo a algunas personas. Y eso le dio como un nuevo aire a la institución y de ahí en adelante ya las cosas comenzaron, pues, podemos decir, a caminar. En aquel tiempo el rector era Monseñor José Vicente Huertas Vargas, hoy obispo de Garagoa, pero a él le correspondió también una época más difícil, tal vez, porque él en ese tiempo estaba prácticamente solo. Al hacer este recorrido empezaron a revivir ciertos momentos importantes en la vida de la Juan de Castellanos, porque después de mucho tiempo de funcionar en el seminario llegamos a este lugar. Entonces, donde nació la Juan de Castellanos era un espacio que le correspondía al seminario y entonces ellos nos ofrecieron este sitio que era donde funcionaba la Escuela de Música. En mis tiempos nos trasladamos desde el Instituto Juan de Castellanos, Seminario Mayor de Tunja, a una sede que quedaba aquí en la ciudad en donde logramos una gran recuperación de estudiantes, pero que aún todavía quedaba pequeño. Me acuerdo que la biblioteca la trasteamos nosotros mismos en una bolqueta. Cargamos los libros en el seminario pasándolos mano a mano y después en este patio los fuimos pasando, amontonando en esa zona de abajo y fuimos llenando estos espacios. Aulas, unos pequeños laboratorios, las oficinas, la biblioteca una mínima capilla, un oratorio. Por aquí era el Instituto de Investigaciones. En el 2001, lo que es la esencia de la universidad, la investigación. En ese momento comenzaba a crecer Inicien, el Instituto de Ciencias de Investigación dirigido por el padre Fabio Aldemar. Con él se comenzó a degustar lo que es la esencia de la universidad, la investigación en ciencias agrarias, pero muy especialmente en esta agricultura orgánica que en un mundo globalizado y en un mundo que busca la ecología se hace de imperante necesidad. Así fue que reforzamos la esencia de la universidad que fue la investigación. Hay cosas que todavía quedan realmente. La sede actual es muchísimo más amplia y ahora en el campus se van a dejar espacios precisamente para eso, para la formación humanística. Una insistencia en que el estudiante debe prepararse, no solo en cuestiones de su propia carrera, sino que tiene que mirar otros espacios, otros ambientes, en los cuales también puede, de alguna manera, desarrollar esos talentos que tienen. Hay estudiantes que tocan muy bien, cantan, danzan. Hay estudiantes que tienen una gran facilidad para el teatro, la expresión cultural. Todas esas cosas que son en este bello teatro. Yo pienso que una de las experiencias más bonitas y que realmente es muy difícil de olvidar es el ambiente con el cual nosotros vivimos esos primeros años. Éramos pocos estudiantes, pocas las personas que trabajábamos en la parte administrativa, en la parte de docencia, y entonces era un ambiente familiar muy bonito. Tanto que las personas que venían de lejos, de Santander, de Boyacá mismo, de Cundinamarca, del Meta, de Llano incluso, porque había gente que venía desde Llano, desde los llanos del Casanare, ahí tenían posibilidad de hospedarse. Teníamos una especie de internado, se les brindaba todas las posibilidades. Eso creó un ambiente familiar muy bonito. Entonces, tal vez ese ambiente y esa identidad de los grupos que iniciaron fue lo que marcó precisamente el desarrollo de la institución. Realmente esos primeros estudiantes tuvieron una mística muy grande. Amaban la institución, tenían un sentido de pertenencia muy fuerte. Esta sede se llamaba Álvaro Castillo y esta se llamaba Alfonso María Navia. Esta sede era la sede de Alfonso. En honor a un científico, el que hizo el estudio de las aguas termales de Paipa y el que trajo la trucha a la laguna de Aquitania. Aquí era pura naula de clase. Aquí realmente no funcionó casi nada más. Se remodeló, se arreglaron pisos, techos, se abrieron ventanales, se adecuaron las ventanas para que entrara más luz. Y esto era lo más rico, porque uno de aquí miraba todo lo que sucedía en la Plaza de Bolívar. Los pelados les encantaba este sitio. Pensando en el desarrollo de la región y la formación integral de profesionales que den respuesta a las necesidades de la sociedad, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos ha creado programas técnicos, tecnológicos, de pregrado y posgrado, del más alto nivel académico. En el 2001, se pidió al Ministerio de Educación Nacional que se pasara de Instituto Universitario a la Fundación Universitaria. Así fue que se emanaron los decretos respectivos del Gobierno Nacional y quedamos ya como Fundación Universitaria. Todo esto para que en un futuro como el actual que vivimos pase a ser Universidad Juan de Castellanos. Hola, Juan de Castellanos. En este momento es una institución sólida, es una institución reconocida, es una institución que ha ido mejorando en todos los aspectos, no solamente en cuanto a la calidad de educación, sino también en cuanto a espacios, ambientes, servicios. Ha ido ampliando su cobertura, ha ido creciendo en programas presenciales y se ha ido consolidando en lo que fue su origen, una universidad que quería ofrecer capacitación a docentes con los posgrados que los tiene a lo largo y ancho del país. Nos dimos a la tarea de trabajar por el bienestar estudiantil, bienestar para el cuerpo administrativo, para el cuerpo docente y su capacitación, y también y sobre todo para nuestros estudiantes, para que al llegar a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, ellos se sintieran en su casa y fueran los primeros en hacer promoción a otros estudiantes. Hoy día, esta Fundación Universitaria no tiene nada que envidiarle, diría yo, a ninguna de las universidades del país, comenzando por su infraestructura, porque realmente la infraestructura que tiene hoy la Fundación es envidiable. El hecho de tener este edificio donde antes funcionaba la curia episcopal, pues eso le da un valor muy grande en su capacidad física. Por otro lado, el tener allí la sede donde funcionaba el antiguo Silvino Rodríguez y con todas las reformas que le hicieron, eso le da una capacidad también de estructura maravillosa. Yo pienso que no hay ninguna universidad que tenga las estructuras físicas que hoy tiene la Juan de Castellanos. Y mirando hacia el futuro, pues, donde va a ser el campus, donde tengo información, va a ser el campus, pues, maravilloso, porque ya se tiene allí un lugar en el que considero que es el mayor espacio de Tunja cubierto, donde tiene una capacidad para, creo que, dos mil estudiantes, dos mil personas, que eso no lo tiene aquí en este momento en la ciudad de Tunja, un espacio tan grande que antes era el centro intercomunitario, ya forma parte de esta fundación, del proyecto de la fundación. Luego no tendría la universidad o esta fundación nada que envidiar y, al contrario, mucho que ofrecer frente a las demás universidades del país y, por supuesto, acá de la capital del departamento. Estamos en el sitio que seguramente será el futuro de la universidad, también el futuro de muchas generaciones de estudiantes boyacenses y de otras regiones del país. Viendo la necesidad de la universidad, el crecimiento de la universidad, pues, decidimos adquirir este precio, que ya está en gran parte construido, con un auditorio, con una capacidad para mil quinientas personas. Hay sueños que uno tiene desde hace muchos años, pero nunca la magnitud a la que hemos llegado. O sea, los sueños se quedaron de pronto un poco cortos. Nosotros sí habíamos pensado en el campus y habíamos visto varias posibilidades, pero no una cosa tan grande. Esto tiene una extensión de 125 hectáreas para un desarrollo supremamente grande de la universidad. Las generaciones posteriores lo conocerán seguramente completo, pero es crear un ambiente, un espacio adecuado dentro de la belleza del sitio, en armonía con la naturaleza, para hacer una obra de una magnitud que todavía no alcanzamos a visualizar. La Juan de Castellanos en el momento en que está viviendo es el resultado del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de las ilusiones, de los sueños de muchísimas personas que a lo largo de estos 25 años han contribuido para que la universidad llegue a ser lo que en este momento es. 25 años al servicio del bien común y el progreso de la región y el país han dejado lecciones aprendidas, pero sobre todo, nuevos retos y oportunidades para convertirnos en la mejor opción de educación superior. Bueno, 25 años es en el ámbito de las universidades es un tiempo muy corto. La Universidad de Bologna apareció en el año 1181, es la universidad más antigua del mundo. Entonces, si nos comparamos así, pues 25 años apenas estamos en capucho, estamos apenas naciendo. Pero en el recorrido de la universidad, 25 años es un número muy significativo. porque crecimos como muchas universidades. Empezamos desde muy pequeñitos, desde cuando estábamos allá en un rinconcito del seminario y a lo largo de estos 25 años, como le digo, con el aporte de muchas personas y hay que reconocerlo, de muchas personas. No solamente quienes hemos ido a los directivos, sino de muchas personas, tal vez anónimas, la universidad se ha ido posicionando y ha ido creciendo y tiene mucho que mostrar, mucho que decir. Entonces, 25 años es un momento que nos permite mirarnos, reflexionar, evaluar lo que hemos sido, mirar lo que somos, pero sobre todo, que nos permite lanzarnos hacia un futuro muy promisorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!